¡Hey! ¿Qué pasa cracks? ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí estamos de regreso una vez más en Plantas contra Zombies 2 y hoy toca jugar el evento de Festivus, que se los prometí y les dije, ahora sí voy a jugar el evento de Festivus y aquí estoy, estoy con el evento más esperado del año, porque miren todo lo que nos dan, nos dan un montón de recompensas y también hay semillas buenas, como por ejemplo, 50 semillas de florecimiento helado, la verdadera seta congelada bueno, pues tenemos 25 de gorro de noche, tenemos 25 de hierba helada y otras plantitas heladas bueno, pues nosotros vamos a jugar, venga, a jugar, porque en este video mi plan sería pasarme 50 niveles en 30 minutos son solamente 30 niveles, bueno, pues mira, esos 30 niveles en estos 30 minutos tendría que ser un minuto por nivel, que creo que se puede, eh a ver, ah, el terreno perfecto para empezar a entrenar para las... ¿qué? ah, el terreno perfecto para empezar a entrenar para la zombie ¿para la zombie? ¿ahora qué le pasa? parece que el Dr. Zombie quiere entrenar para ser una zombie se le ha ido, ¿sí? se le ha ido de la cabeza, a mí también me pareció vaya, bueno, comenzamos con los diálogos bien, comenzamos con buenos diálogos ya está, a ver, estaba hablando con mi equipo de Bobsleigh, yerbajos insolentes esos vegestorios pensaba que se jubilaron, ¿y qué raíces es la zombie? zona de olimpiadas montañosas de Bobsleigh con invitación zombie, ¡ojo! ¿vieron el acrónimo? Z de zona O de olimpiadas M bueno, lo están viendo, ¿no? eso es la zombie es decir, la zombie qué bobo eres, Dr. Zombie, nuestra vieja amiga Pincho Yerba se encargará de ellos oh, qué recuerdos, esto es nostalgia los Bobsleighs, la Pincho Yerba Navidad, bueno, a ver, sobreíba la batalla de Festivus me encanta, me encantaron los diálogos 10 de 10, esto siempre lo digo en todos los eventos que he jugado de estos eventos temporales siempre hay eventos buenísimos donde ponen pues diálogos muy buenos y yo lo digo, digo, en esta ocasión los mejores diálogos que han hecho y en esta ocasión lo voy a volver a decir en esta ocasión los mejores diálogos que han hecho hasta la fecha pero también hay veces que digo lo contrario que digo, en esta ocasión los diálogos me parecen bastante absurdos y pues bueno, qué bueno que en esta ocasión le echaron ganas porque es un evento bastante bonito el de Festivus y Makoto deja de parlotear y ponte a jugar venga, pues tenemos la Pincho Yerba con eso podríamos ganar, pero como queremos ganar rápido vamos a ir con plantas rápidas plantas que te destrocen, que te miren y te desnuden que te miren, bueno, con el frío mejor que no te desnuden pero que sí te destrocen y pues, qué otra cosita, algo rapidito esto, ya está, a por ellos a ver, traigo plantas muy buenas, eh traigo plantas que de verdad el Dr. Zombie va a decir qué pasó aquí, por qué me están matando a ver, si ponemos Yerba Yummies yo creo que con eso es suficiente en el próximo nivel pues juego con Gelatinadora pero aquí con Yerba Yummies va a ser más que suficiente ni siquiera voy a dejar que pasen los Bobslakes que de hecho es un nuevo zombie, ¿no? es el carrito este es el carrito este pues mira, cómo te lo destruyo con mi Yerba Yummies pero aguantó dos golpes es el carrito este y después deja el camino hecho para que lleguen los trineos, ¿no? sí, sí, sí así funciona esto voy a poner entonces una Yerba Yummies por delante o sea, va a ser doble hilera de Yerba Yummies oh, miren, ya vieron los estos bueno, ni los están viendo porque me quiero pasar el nivel rapidito y vamos a darle velocidad de hecho, como les dije un minuto cada nivel tiene que durar ¿en serio? no, la verdad quiero hacerlo quiero disfrutarlo, ¿eh, gente? no quiero hacerme un speedrun de poder hacerlo tal vez podrían pero no quiero, pues, sinceramente pasarme el evento así, rapidito quiero disfrutarlo miren, aquí tenemos un montón de setas de gotitas ¿cómo se llama esta cosa? lechuga iceberg eso tenemos un montón de lechugas iceberg congeladas ¿tiene algún sentido eso? ¿por qué mi lechuga iceberg está congelada? congelada, se congeló a sí misma es como en Pokémon que, bueno, pues estás tan confundido que te hieres a ti mismo pues sí pues se le pasó eso a la a la a esta cosa congelada a la lechuga iceberg se me complica decirle lechuga iceberg bueno, pues ahora sí vamos a jugar con con la cosa esta a por ellos con la gelatinadora y pues vamos a ver si podemos hacer también un récord rápido y ya los demás niveles los voy a pasar pues lentamente lentamente pues sí para que sea más disfrutable a ver, miren vamos a empezar aquí poniendo estas cositas ya tenemos las setitas las lechugas iceberg no sé por qué creo que es la seta congelada si todavía no sale a ver, mira toma, toma me dan nutrientes para que utilice pues los poderes de la lechuga iceberg pero acaso nos hace falta eso si estamos poderosísimos mírennos estamos que bueno que los partimos nutrientes bueno tengo de todo tengo nutrientes para dar y regalar a ver podríamos utilizar nutrientes aquí en esta cosa no a ver nutriente aquí para tener esto de vuelta y tener masoles porque me encanta a ver los zombies ya están muertos solamente que no les han avisado a su casa ya está y pues en el nivel 2 nos llevamos una piñatota o no sé cuántas pero pues son dos dos piñatas son gratis 10 semillas de gorro de noche esto ya valió la pena y 5 de lechuga iceberg que está a nada de que suba de nivel está a nada chile gélido pues está gorda la piñata miren miren eran solamente dos piñatas pero nos dieron un montón de semillas 10 semillas 5, 5, 5 y 5 serían pues 20, 30 semillas o sea cada piñata trae 15 semillas creo o bueno no tengo ni idea siguiente nivel siguiente nivel llevo solamente 6 minutos de video más o menos y pues de todas formas a ver a que viene tanto silencio no lo sé muerda gomisil parece padecer una timidez aguda muerda gomisil es timidilla uy es como me gustan que sean tímidas y coquetas al mismo tiempo que sean que sean tímidas coquetas y buenotas digo como a ver muerda gomisil ja no importa solo tienes que apuntar a los dedos de sus pies ya está muerda gomisil solamente apunta a la cabeza a los dedos de sus pies pa que a la cabeza son zombies en los pies si le quitas un pie a un zombie no se muere en cambio si le quitas la cabeza pues si se muere a ver de hecho me pusieron muerda gomisil quieren que juegue con muerda gomisil solamente voy a jugar con lo que está en el campo no quiero nada más bueno si plantas de soporte obviamente como por ejemplo esta como por ejemplo esta y podríamos jugar pues un poquito con doble nutriente doble nutriente si doble nutriente y algo un poquito más para para soporte sería donde está esta cosa esta cosa y yo creo que ya con eso tenemos no 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 nos faltaría la menta ah no se pueden jugar con mentas pues a llorar bueno a ver más soporte pero básicamente solamente voy a jugar con muerda gomisil muerda gomisil va a ser lo que realmente nos va a salvar solamente muerda gomisil solamente muerda gomisil una plantita que te va a destruir la vida mira ya está tenemos esto no creí que le podía poner una casilla ya la regué bueno una planta solamente voy a jugar con una planta eh cracks una planta una planta y voy a ganar este es un reto personal que me acabo yo de imponer y bueno pues aquí ponemos esto acabamos de detener a los otros zombies más aparte como vienen en otras líneas nos dan igual incluso nos da igual si si llegan a llegar muerda gomisil es un poquito lenta es un poquito tontita no es que es tímida es timidilla a ver ahora si puedo decir eso es que es tímida pues nada voy a quitarme este a ver tal vez no era el indicado pero me hacen falta los nutrientes más que nada en el mundo a ver a ver tal vez te viniste arriba un poquito no 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 ahorita espérate espérate que ahorita va a sacar ya su bolita este soncito se va a ir a casita y antes de que lo piensen toma mira de hecho voy a quitar esta cosa ya está y ponemos esta otra porque esto si nos va a servir esto si nos va a servir más bueno tengo dos nutrientes cracks y tengo ya la bolita lista perfecto para este sonso aunque tenía que haberle dado a los dos ahí soy tonto vale no se preocupen nutriente es increíble muerda domicil es una planta con la que puedes defender todo el patio si tienes pues un poquito de apoyo tal vez de de estas cosas que te dan nutrientes si te da el propio juego nutrientes que eso pues también pasa en algunos niveles ya está has ganado has ganado no necesitas más solamente con eso ya has ganado a ver nutriente nutriente y pues a ver aquí viene la bolita viene una bolita viene una bolita a ver a que horas soncita a ver perfecto ponemos esto por aquí y soltamos nutriente ahí está increíble como nos hemos cargado todo y aparte se nos recarga la bolita no ah no la bolita no se recarga cuando utilizo el nutriente pensaba yo que si siempre lo había creído pues ahora sabemos que no a ver ya se recargó y lo soltamos ahí perfecto de todas formas los zombies bueno este zombie viene un poquito veloz eh venga vamos a lanzarle nutriente ese zombie venía demasiado veloz de hecho ha seguido con vida sigue con vida el sonso tranquilos yo nervioso ahí tenemos nuestro nutriente digo nuestro poder y ya está más nutrientes no esto ya lo tenemos hecho esto ya lo tenemos lo tenemos y por si nos faltasen soles eh mira a ver me voy a gastar todos los nutrientes ya todos los nutrientes ya disparados toma bueno me dan otro increíble y más aparte ahora si tengo la bolita lista es que yo tengo una bolita que me sube y me baja ay que me sube y me baja seguramente ustedes no sepan esa canción porque son demasiado jóvenes puede que si eh o se la habrán escuchado a sus padres o no se ni idea ya gané todavía no queda vivo un zombie pero acaban de ver como he ganado solamente con una planta una planta defendiendo todo el campo y esto también ya lo he hecho para hacerlo más difícil todavía este reto que ya lo había hecho en su momento lo hice hace tiempo bueno ya lo hice incluso con una planta que no hace daño o sea una planta que no hace daño defendiendo todo el campo solamente una todo el campo no hace daño y lo conseguí así que bueno siguiente nivel he hecho retos súper súper peligrosos a ver siguiente nivel aquí ya nos tardamos un montón en ese en ese nivel pero yo creo que quedó muy bonito como nos hemos pasado pues todo eso eh Yumi no me aprietes aquí las teclas del teclado Yumi acaba de poner pausa eh como diciendo pausa espera voy al baño a ver que más podremos poner aquí a ver algo que me guste algo que me guste para destruir a los zombies esta planta también es muy buena es muy muy buena a ver queremos destrucción masiva ya está queremos esto esto y cosas que que revienten pues mira cosas que revienten ahí ya está tenemos un súper equipo y los soles pues por si nos hacen falta y una gotita para para llorar a ver tenemos de todo vamos a darle incluso velocidad porque no le tengo miedo al éxito no le tenemos miedo al éxito y nosotros aquí mira voy a poner una de estas cosas que de una vez revienta aquí todo esto todas esas lápidas bueno no reventó todas pero casi y de todas formas aquí estos bichos que vienen vienen de cuatro en cuatro estos vendrían siendo como los bobslakes solamente que versión plantas contra zombies 2 a ver quiero utilizar esto pero al mismo tiempo no quiero yumi no me aprietes el teclado te digo me está apretando el teclado yumi a ver como estamos destruyendo todo increíble y si se me llega a complicar espérate si se me llega a complicar voy a poner esto para detenerlos en algún momento pero no creo que se más complique cracks no creo que llegue a pasar eso homen sonsos me encanta como estas plantas pues te limpian todo el campo o sea este poder y los zombies no tienen nada los zombies no tienen un zombie que te dispare desde allá algo que te destruya la podadora estaría bien estaría bien un zombie que literalmente cuando llegue ese zombie te quita una podadora estaría muy bien para darle un poquito de poder a los zombies bueno se me acaba de acabar la energía no sé si por aquí dejar el video me dio pues para jugar 4 niveles y vamos a jugar uno más uno más les parece uno más uno más a ver ya está a ver un nivel más para hacer por lo menos 5 en este video el entrenamiento del equipo de bobsleigh está yendo a pedir de boca esa medalla de oro de la zombie será nuestra son las zombie olimpiadas no han tenido ningún contratiempo es hora de caldear el ambiente saluden a mi amiguito fogoso jalapeño aquí tenemos que ganar con jalapeños nos parece ser para calentarles la vida es cierto es otra planta te están haciendo referencias a plantas contra zombies uno es otra planta que podía con el carrito este de helados el carrito este que te iba poniendo pues el piso de hielo y más aparte si tenías piso de hielo te lo derretía el jalapeño bueno pues si te lo están poniendo porque así es la cosa pero pues yo creo que es más fácil un par de rodadoras y a chuparla también podríamos poner estrellitas para sentirnos nostálgicos en plantas contra zombies uno pero yo no soy muy nostálgico de plantas contra zombies uno sinceramente así que vamos a jugar pues por aquí esto esto y que les parece esto me parece de lujo a por ellos a ver tenemos más aparte casillas potenciadas con unas cuantas bien potenciadotas o bueno unas plantas que van a estar bien potenciadotas a ver vamos a darle velocidad a festivus porque queremos que llegue rápido esta navidad y no sé yo de niño pues bueno ya saben mi infancia no fue muy divertida ya lo he contado en otros videos y pues yo no era de los niños que ya deseaban que fuera navidad ya quiero que sea navidad porque van a venir los los juguetes van a darme juguetes van a después de navidad siguen los reyes magos y bueno juguetes por todas partes no 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 en mi casa pues nunca celebraron nada porque no teníamos dinero para celebrar nada y pues si acaso me llegaban a comprar un juguete ni cumpleaños ni navidades ni nada o sea literalmente ni cumpleaños ni navidades ni regalos de ningún tipo o sea mis padres cumplían un año más de casados y tampoco se daban un regalo de feliz aniversario de un año más juntos algo así no porque no había dinero para eso era comer o nada comer o morir y bueno pues de todas formas yo sé que hay niños que esperan con muchas ansias la navidad y dicen ya va a llegar navidad tengo que portarme bien estos últimos días los últimos días los últimos días no no me comas no me comas niño ese niño asqueroso casi me come este los últimos días antes de que llegue santa claus se portan bien solamente los últimos días para que bueno les den regalitos y pues hemos dejado aquí todo súper limpiecito o sea ya ya está hemos ganado había dado velocidad pero el niño creo que me la quitó la velocidad ahí viene otro no me lo puedo creer otro trineo de estos mira voy a dejar que venga pero como no tenía su pista de hielo hecha pues solamente llegan hasta ahí y ya está vienen cuatro zombies onzos están como que un poquito un poquito un poquito tontos mira toma los frenamos un poco bueno ya está los destruye perfecto hemos ganado vale estuvo bastante genial estuvo muy bien y nos llevamos por aquí un poquito de semillas de barrera de acebo como el siguiente premio de este calendario porque son 30 niveles básicamente era como 30 días no era para jugar un nivel cada día ya digo yo que eso era ¿no? era un nivel cada día bueno pues no a ver gente espero que les haya gustado un montón el video espero que pasen una feliz navidad que les traigan todo lo que ustedes siempre han deseado y si no es así de todas maneras que pasen una feliz noche buena una feliz navidad con sus seres queridos y pues no sé por qué me estoy adelantando a lo mejor cuando suba este video todavía no es navidad yo creo que no pero de todas formas se los deseo de corazón que lo pasen excelentemente bien y pues ya está que sean felices chao chau chau ¡Suscríbete!